Consejeros, sí, primero equiparaban a lo que ganaba el Poder Judicial, luego se redujo un poco, pero de todas maneras ganan mucho. Ganan alrededor de 220 mil pesos mensuales cuando usted gana 109 mil pesos mensuales. Sí, así está, más o menos. Y el gasto del INE ha ido creciendo, no ha habido un plan de austeridad. Yo les puedo garantizar que los senadores y los diputados ganan menos, porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el gobierno anterior, un senador. Sería bueno que se hiciera la investigación. Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad empezaron a haber amparos y con argumentos leguleyos o excusas, empezó a decir que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador, como si se tratara de un obrero, que no se le podía reducir el sueldo. Si estamos hablando de un alto funcionario público, la Constitución sólo puede ganar más que el presidente quienes llevan a cabo funciones especiales, específicas que se tienen que justificar. Es el caso del cuerpo diplomático, por ejemplo, y otros casos, pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Pero imagínense cómo vamos a hablar de nuestros héroes, de los liberales de la reforma que le surcían sus uniformes. Cuando regresa el presidente Juárez después del triunfo de la República sobre el imperio, regresa a la ciudad y le dice a Riva Palacio, general, que había puesto dinero de su patrimonio gobierno para enfrentar a los invasores franceses, le dice el presidente Juárez, queremos pagarle por sus aportaciones, a la patria le contesta, no se le cobra, a la patria se le sirve. Pero yo creo que sí estudiaron doctorados, pero yo creo que de esto no les enseñaron, más en este periodo neoliberal. No era tema la austeridad, la honestidad, los principios, la integridad, la ética, el civismo. No. No.